Una mordidita, una mordidita de tu boquita Vamos a bailar Vamos a ver cómo le sale ¿Qué traes en la mano? Vos también tenés un análisis Un análisis también ¿Estás embarazada también? No, no, no estoy embarazada Yo traje la foto de mi amiga Malala ¿Viste que según ella yo le debo todo? Yo le debo la vida Le debo estar acá Todo le debo ayudar Yo quería pedirle su autógrafo Si es que ella vino Si me puede firmar su autógrafo No vino Y bueno Malala, ¿sabes que no existe? Aburre hasta pelearse contigo Todo aburre contigo Mirá lo que hago ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Mirá lo que hago La que vos quieras, mi amor Bueno, mirá No existís Malala No te debo nada a vos Ahí está Aburre Todo es aburrido con esta chica Mira, justo te quedó la carita La podés guardar en la billetera Mirá Ahí No, qué más Pero el lugar Pero no le querés agradecer a Malala Digo, tantas discusiones con Malala Y hoy estás acá No, yo quiero agradecer a la producción del Baila Gracias a ello Gracias por la oportunidad Por tenerme en cuenta siempre Quiero agradecerle a Héctor Ramos Mi jefe Por lo que hizo de mí Lo que soy hoy día Es gracias a Héctor Solamente a esas personas Les debo a nadie más Y menos a Malala Bueno Porque, bueno Reemplazando nada más y nada menos Que digo que a Paloma Ferreira Que baila muy bien Perdón ¿Alguien me habló? Paloma Acompañarle a Max En este caso Ni a la profe Así que mil disculpas Ocurrió en el ensayo Uno de los ensayos que tuvimos Pero bueno Igual estoy presente Y vine a hacer el apoyo De mi equipo Como siempre Muy bien Malala Muchas gracias Hablando de lesiones Malala no Paloma soy ¿Y yo qué dije? Malala me dijiste Es Paloma Paloma ¿Y yo dije Malala? Sí Perdóname Paloma, Malala, Malala, Paloma Pío, mil disculpas Le quería preguntar Perdón Palo Le quería preguntar a Nitro Max El tema de la lesión Escuché también que estabas lesionado vos Sí Realmente Más que una lesión Es un pinzamiento de nervio Tengo pinzado dos nervios Acá en la zona lumbar Pero está bien O sea Por los entrenamientos De las artes marciales Sí, por las artes marciales Por la lucha Ya era una lesión que Venía, mejoré Pero ahora estoy sintiendo un poquito Pero Pero Va a salir todo bien Está fuerte Bueno, sí Fuerza tiene el maestro Bueno, algo más Andreyita Sí, yo quiero hacerle una pregunta A una señora Que se la pasa hablando mal de mí En todos los pasillos Según me contaron Sí A Amparo Velázquez Yo quiero preguntarle a esa señora ¿Qué le dice? Amparo Velázquez Panelista de Teleshow Amparo de Teleshow Sí, Amparo de Teleshow Me contaron que se la pasa Hablando mal de mí Fuera de cámara Antecámara Y yo quiero preguntarle a esa señora ¿Qué le dice yo? Porque si no fuera casada Creería que alguno de sus chongos Me echó ojo Me miró Y que está enojada por eso Pero como es casada Entonces Creo que ese no es el motivo Quisiera saber cuál es el motivo Porque se la pasa hablando mal de mí Esta señora Yo no la conozco No tiene nada que ver conmigo Sé quién es Sé que está en un programa De panelista Pero no le conozco No es mi amiga Mi enemiga Que yo sepa Tampoco es No sé Yo le quiero decir a Amparo Que se preocupe por bajarse Del caballo De su caballo Mientras baila Porque parece que baila Sobre un caballo Según mi librita Dijo Que se preocupe De bajarse de su caballo Mientras baila Y que deje de hablar De Andrea Araujo Yo Yo Perdón Sí Pero bajaste a la pista A matar a todo el mundo ¿Qué pasó? No Ojalá Ya no bailaste Y ya mataste a todo el mundo Ojalá Que ese no insulte Si para mí Cuando bajas Que te lanzallamas Es un lanzallamas No Yo le respondo A la gente Que me busca Ya que tengo ahora La oportunidad de hablar Porque esta señora Habla mal de mí En todos lados Y nunca tengo la oportunidad De responderle Mira Pero estás reemplazando A Paloma Mira la cara de Paloma Desesperada Que está No Que ojalá No influyan Más después O sea Para mí Que primero debería De bailar Y después La cara de la caña Todo Porque De repente Influye también un poco eso Dice Solo pensaba Será que Paloma Tiene miedo Que me quede Ya definitivamente Vos sabés que Honestamente Eso es algo Que yo Sabía que podía venir Pero que no quería escuchar No Realmente Estás acá Como reemplazo No Para quedarte En mi lugar Y realmente No vine a pelearme Contigo Sin embargo Si vine a agradecerte Porque la verdad Que lleva su tiempo Y lleva todo Así que muchísimas gracias Por reemplazarme esta vez Pero si te quedas No hay ningún problema Adelante Eso es bastante bonita Espero que te dé la cabeza También No vente a matarle A todo el mundo Antes de bailar Porque eso influye Un poco luego Pero si te quedas Un aplauso Y muchísimas gracias Por el reemplazo Sí pero quiero aclarar Que no entra a matarle A nadie Entra a defenderme De la gente Que me ataca Yo nunca ataco Siempre me defiendo Nunca me fui En ningún programa No sé si entraste A repartir besos Me encanta Ay es Santa Teresa Es Santa Teresa Yo no te puedo creer Santa Andrea San Andrea Perdón que me decís Hay un cuadro De Amparo Velázquez También atrás Sí Fotos Cuadros Todo Dios mío Bueno Le digo una cosa Según me decís El matafuego Amparo dice que no sale Del ¿Cómo es? Del centenario Pero para mí Que no sale La jineteada Los fines de semana Porque así Parece que tiene La pierna abierta De tanto Que se sube Sobre el caballo Así ella baila Así 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 baila Perdón Prepara 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 El matafuego Por favor Ahí que ya Está Andrea Yo le doy Un 10 Salió Un 10 Yo le doy Un 10 Me baila Es una macumba Un 10 le doy Bueno Andrea Necesitas incendiar A alguien más O ya podemos bailar O todavía Queda alguna víctima No Yo le respondí A todas Por ahora Ya está Sí Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Una mordidita